Y el régimen de Irán ahorcó a Ruola Zamm, el director de Hamad News. Es lo que tiene equivocarse de socios. Hace poco tiempo el régimen de Arabia Saudí mató al periodista Khashoggi en aquel consulado de Arabia Saudí en Estambul. Se montó la parda y con razón. Bueno, pues el pasado sábado el régimen de los ayatolás ahorcó literalmente a Ruola Zamm, periodista opositor a la dictadura iraní, director de Hamad News. ¿Por qué nos hemos callado tanto? ¿Por qué no decimos que toda la movida de Irán hay que entenderla en el pulso soníes contra chiítas, Irán contra Arabia Saudí, Rusia, Estados Unidos, más Siria, Israel, ahora Marruecos? Es un galimatías geoestratégico importantísimo. Pero se acaban de cargar a un periodista que vivía en París, al que llaman con engaños a Irán cuando llega lo detienen y lo cuelgan de una cuerda. El delito, corrupción en la tierra. No se cortan un pelo. ¿Cuál es el problema? En clave española, que una vez más se confirma que nos hemos equivocado de socios. Y me acuerdo que dijo, lo que dijo Pablo Iglesias con su famosa televisión Hispante V, donde hacía la tuerca y el fortapache, aquello de hay que cavagar con tradiciones. A Irán le conviene que difundamos un mensaje en Europa y América. ¡Toma! Una vez más, amiguito Pablo, nos hemos equivocado de socios con la que está cayendo en el mundo y un periodista ahoncado. ¡Gracias! ¡Gracias!